Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer el Book Tag de Demasiada Información Literaria por cortesía de Kyoko de Savious World, así que aquí les voy a bajar el canal de Diana para que vayan y lo revisen. Bueno, la primera pregunta es ¿qué personaje tiene el mejor estilo? Serena Van Der Wotchen de Gobsy Gerd, si se trata digamos de la parte de moda, ella es increíble. Novio literario, Gale de Los Juegos del Hambre, pienso que es un personaje muy leal, sería una persona con la que podría tener algo y además es extremadamente sexy. Personaje que comenzaste amando y terminaste odiando. El primero que se me da en la mente es Edward Cullen de Crepúsculo, y este libro lo leí hace muchos años, pero cuando inicia a leerlo, Edward me parecía un chico encantador, muy correcto en su forma de ser, por supuesto súper sexy. Pero a medida que el libro va evolucionando, uno se da cuenta que el tipo es un manipulador, controlador, y es ese tipo de novio que jamás quisieras tener porque quieres saber en dónde estás, a qué horas estás y con quién estás. Mi libro más gordo en la estantería, eso es difícil cuando te gusta tanto Ken Follett como a mí, pero creo que es El Umbral de la Eternidad. ¿Tienes algún póster literario? No, no tengo ningún póster literario, no me gustan los póster ni literarios ni de nada, la verdad. ¿En tu joyería tienes algo literario? Sí, tengo este cinsajo, que lo obtuve en la feria de libros del año pasado, lo tengo hace bastante, y realmente no lo he utilizado, siempre dije como que iba a poner mis llaves y no quiero que se dañe. ¿Libro OTP? Mi libro OTP es La Ladrona de Libros, y no les voy a decir por qué, porque estaría haciéndoles un spoiler, pero los que lo han leído, que pienso que son la mayoría, saben por qué es. ¿Banda sonora de adaptación literaria favorita? Me gusta mucho la de Los Juegos del Hambre, sin embargo mi favorita es la de Bajo la Misma Estrella. Una historia de un libro que me gustaría que continúe. Sin lugar a dudas es The Host de Stephanie Major, ella es la misma escritora de Crepúsculo, pero no se dejen engañar porque este libro de Host o La Huésped es un libro encantador, es una historia con bastante criterio, muy bien escrita, a mí me fascinó. De hecho les voy a dejar mi reseña por acá que la hice hace algún tiempo para que vean de qué va este libro, y no han sacado la siguiente parte, y duré muriéndome mucho tiempo esperándola, y creo que ya no la van a sacar porque ha pasado bastante tiempo. ¿Libro autoconclusivo favorito? Pepper Towns, Ciudades de Papel, esa pienso que es. ¿Desde cuándo comenzaste a leer? Tal vez empecé a leer, digamos con juicio, desde que estaba en quinto de primaria, que fue un año que me fui a vivir a otra ciudad con una tía, entonces tenía bastante tiempo libre, y en esa casa había una cantidad de libros súper viejos. De hecho, recuerdo que uno de los primeros libros que leí así como súper rápido, y digamos ya que me metió a la lectura, fue Juventud en Éxtasis de Carlos Coetemo, que era un libro un poco avanzado para mi edad, pero era lo que había en la casa de mi tía. Entonces sí, más o menos desde el quinto, que no sé qué edad tiene uno en quinto de primaria, pero más o menos. ¿En qué casa de Howard estarías? Yo creo que estaría en Slytherin, aunque obviamente todos vamos que queremos ser de Gryffindor, pero no todos podemos estar en Gryffindor. ¿Cita favorita de un libro? Mi cita favorita creo que es, o por lo menos la que más recuerdo, porque tengo muchas, pero de La Ladrona de Libros, que dice como He odiado las palabras y las he amado, y espero haber estado a su altura. Mi autor favorito pienso que es Ken Follett. La portada de un libro, mi portada de un libro favorito, pienso que es la de las tejedoras de destinos, este libro cuando me llegó me gané una gran sorpresa, porque además de ser divina la portada, traía como unos hilitos para hacer unas pulseras, y que tenían un significado especial, y eso me mató. ¿Acción o romance? Definitivamente acción. ¿A dónde vas cuando ocurre un momento triste de un libro? A ninguna parte, tengo que seguir leyendo para saber qué va después de eso. ¿Cuánto tiempo necesitas para leer un libro? Depende del libro, pero... Es que hay libros que lo atrapan a uno, y uno lo lee así súper rápido, pero hay otros que se le dificultan uno un poquito más y se demora, pero pues, esta es una pregunta demasiado abierta. ¿Libro que he leído más rápido? Las ventajas de ser invisibles. Ese libro lo cogí y me lo acabé, yo creo que en dos o tres horas, y es un libro que me encanta volver a leer y volver a leer. De hecho, ese libro es como mi libro que siempre repito y siempre repito y siempre repito, y no me importa. Último libro favorito, Bajo el cielo eterno de Verónica Rossi. Acabo de terminar de leer y me gustó muchísimo. Ya quiero tener los otros y no los tengo todavía, y tengo muchas cosas que leer y no puedo comprar más libros. Creo que a todas las chicas nos fascina el tipo malo y guachón, como siempre, pero me gustan mucho esos tipos que son como misteriosos, que tienen como algo detrás de, y como que ocultan siempre una parte, y se las dan de duros, pero al final no lo son. Que te apaga de un personaje, que sea arrogante y que sea como machista, que sea como ese tipo que quiere proteger y vulnerar a la chica, que porque él es la figura de protección, lo odio. La razón por qué me uní a Booktube. Bueno, pensaba que era más interesante, un poco más interesante que escribir, grabar y pues poder, digamos, como expresarme un poco mejor a la cámara. Me encanta hablar de libros, y pues acá puedo hablar con todos ustedes y contestar todos sus comentarios y saber qué opinan de esos libros que a mí me gustaron. Último libro que me hizo llorar. No me han hecho llorar muchos libros, pero el que se me viene a la mente así súper rápido es el de Bajo de la Misma Estrella. Es como que me partió el corazón. Y ese libro lo leí muy rápido, lo leí como en dos días, y duré como súper deprimida ese tiempo. Último libro que le di, Cinco Estrellas, Bajo el Cielo Eterno, de Verónica Rossi. El último libro que leí fue este de El Juego de Ripper de Isabel Allende, y el que estoy leyendo ahorita, estoy leyendo muchos, pero digamos el más destacado es París de Edward Rutherford. Un personaje de un libro con el que siempre quisiste hablar. Me llamaba la atención hablar con El Gran Gatsby, y también con Alaska Jones de Buscando Alaska. Un autor con el que siempre quise hablar. Con Ken Follett. Sí, con Ken Follett. Snack para leer favorito. No me gusta comer leyendo porque se me hace súper incómoda, más no quiero que mis libros se hunden de absolutamente nada, lo que siempre tomo es agua. Mundo en el que desearía vivir. No, creo que todos los libros que leo son un poco aterradores para vivir. Oh, no, ok, en Harry Potter me encantaría vivir y ir al colegio de magia y hechicería. Mundo en el que no quisiera vivir. En los juegos del hambre. Nadie quisiera vivir en los juegos del hambre. Insultos literarios que utilizas. Moguls, mundanos. Y creo que no más. Romance favorito de un libro. No soy muy amante de los romances de los libros, pero el que más me ha gustado creo que es el de Bajo la Misma Estrella. Esta historia de Augustus es increíble. ¿Escribes? No, no, no escribo. Objeto mágico favorito. Obviamente es el bolso de Hermione y Granger. Quien no quiere tener este bolso en donde quepa todo. Mi bolso pesa como 18 kilos y acá le cabe absolutamente todo. La carpa, las pócimas, los libros. Le caben todos los libros del mundo. Pero creo que ya me emocionó demasiado. La última adaptación cinematográfica de un libro que has visto. La de Maze Softrunner. De Correr o Morir. Esa creo que fue la última. Me gustó. El libro me gusta bastante. ¿Cuántos libros tienes? En uno de los últimos videos que hice que era de preguntas y respuestas me hicieron esa pregunta y no tenía ni idea. y finalmente fui a mirar e investigué cuántos libros tenía y tengo alrededor de 350 o un poco más. Tengo un problema y es que yo me estoy mudando todo el tiempo y a la última parte donde me mudé pensé que iba a ser algo como muy provisional y nunca desempaqué todos los libros así que tengo una cantidad de cajas gigantes y solo tengo como los que he ido adquiriendo entonces no los tengo organizados entonces no sé cuáles cuáles tenía y cuáles no tenía. ¿A quién tagueas? Bueno, me encantaría escuchar las respuestas de el señor Montezuma y de... de Brian Farid entonces espero sus tags espero que les haya gustado déjenme en todos sus comentarios y nos vemos en el próximo video ¡Chao!